Según los datos de cierta comunidad autónoma relativos al impuesto sobre la renta, en el pasado ejercicio fiscal, la contribución media fue de 4.000 euros. ¿Eso es qué titular? Eso es. Contraste de hipótesis para la media. Contraste de hipótesis para la media. Bilateral. Vamos a seguir leyendo. En una muestra de 500 declaraciones del año en curso, n igual a 500. Elegidas al azar, la contribución media ha sido de 4.120 euros. O sea que la media de la muestra, voy a ponerlo bien, esto es mu. La media de la población. La media de esta muestra es 4.120. Esto es 4.000. Con una diversión típica de 1.200 euros. ¿Puedo decir con un 95% de confianza que ha variado la aportación media de los contribuyentes? Lo que me está diciendo es, vamos a ver, la media es 4.000. Si la media me da 4.120, ¿entra en el intervalo o no entra en el intervalo? ¿Tú cómo lo sabes? Tendrá que hacer el intervalo. Y ve si entra. Pues esto es tan fácil como hacer el intervalo y ve si entra. Ya está. O sea, es lo que... No, 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 no. No, es la misma. Para el contraste bilateral es la misma fórmula. Solo es hacer el intervalo y ver si el número que te dan entra o no entra. Entonces yo digo, vamos a ver. Hago el intervalo. El intervalo era la media menos zeta de alfa partido 2 por la de b centípeta partido raíz de n. Y la media más zeta de alfa partido 2 por la de b centípeta partido raíz de n. Y hago el intervalo. Todo esto ya lo habéis hecho. Sabéis hacerlo. Me dicen para el 95%. ¿El 95% cuánto era? Oye, que es de haberselo de memoria. El 95% de alfa. El 96%. Debiación típica. José Luis, ¿y eso que ponían los problemas que ponían H sub 0 a...? Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estoy intentando explicarlo para que lo entendáis primero. Para que veáis que no es para tanto. Que es lo que habéis estado haciendo hasta ahora. Exactamente lo que habéis estado haciendo hasta ahora. Y solo hay que comparar. Si el número dentro del intervalo se acepta. Si no, no se acepta. 4.105. 4.105. 4.105. 4.105. Entonces, ¿el 4.120 entra en el intervalo? 4.120 no entra en el intervalo. Pues entonces, ¿no se acepta? No se acepta. Esto va a ser lo del tirón, si pensamos, Sara. Lo que os dicen que tenéis que poner en el examen. Lo que se supone que es, se llama hipótesis nula. La hipótesis nula es que la media es 4.000. Y la hipótesis alternativa, que se llama S1, es que la media no es 4.000. O sea, la H es 0 en la primera... Y la H es 1 justo lo contrario. Entonces, se hace el intervalo. Y 2 se comprueba. Si la media de la muestra que te dan, entra en el intervalo. Que sí, se acepta la hipótesis nula. Se pone, se acepta la hipótesis nula. Nula. Que no, no se acepta la hipótesis nula. No se acepta a S0. Se acepta a S1. Es decir, que los contribuyentes están pagando más este año que el anterior. Están pagando distinto, ni más ni menos. Pero si te da la media mala, seguro que estén pagando más.